Francisco Francisco, te amo Francisco, ¿por qué me dejaste? Francisco, te amo Francisco, te amo ¿Así saludas a tu hermano, Francisco? Lo siento por lo que pasó a tu esposo Ella fue un hombre bien especial ¿Qué quieres, Sergio? Me robaron cinco kilos ¿Quién fue? En la calle lo llaman Ben Mira, será tu último trabajo Te mando direcciones cuando cruzas Lo encontré Muy bien, tráemelo Vivo Hay una cantera afuera de la ciudad La medianoche nos encontramos ahí Ya es mi último trabajo, Sergio Termina lo primero Termina lo primero Y luego hablamos A child never forgets his mother Bien, por favor Bien, por favor Capito Ayamp� Sé No No Sé Sé , ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mátame! ¡Mátame! Quiero ver a mi hijo No vine por ti ¿A dónde va a venir? En la cantina En el casino se encuentra con los clientes La justicia de la calle No busca y no escapes La justicia de la calle No existe Intocables Alto barre Ponte no despares ¡Mátame! 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 Llovia Mi amigo, hay un lugar para estar hoy en día Sé que es un gran motel Hoy en día la hora es de 0.30 Hey, ¿hay una luz? No, 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 no Sergio thinks I'm worth only sending one man Get him La mujer, la motel. ¿Quién es ella? La mujer. Ella es una de Sergio's drug mules. En Rusia, tenemos una ley. La mujer es una de la cárcel, que no te va hacer. No tienes idea de lo que estás haciendo, ¿no? Sergio sabe que la guerra está llegando. Pero todavía estás haciendo el trabajo de la maldita. No tiene control de tu vida. ¿Cómo se siente? No tiene control de tu vida. ¿Quién es la madre? Sergio. ¿Dónde está mi dinero? No trabajo para ti. La cárcel aprende a lidar con los rusos. Estás preguntando para trabajar para mí. ¡Fuera! ¿Cómo se puede encontrar la cárcel? La droga mule está en mi motel. Ella puede ser persuadida de hablar. ¿Está bien? Sí, sorprendido. Francisco, get back to the motel y mata a esa puta. ¡Te voy a matar, cabrón! Then I'm going to take care of that little drunk mule. Just like I did. Your junkie wife. For Francisco, all this trouble, for what? Give up, Francisco. And I will reunite you to your dead wife. If you kill me, the Russians and the cartel, they will come for you. No control over your own life? How does it feel, pinche cabrón? It will make you feel any better. The whore. She begged me to kill her. Over and over. ¿Estás segura? ¿Eso es para tu hijo? ¿Estás segura? ¿Eso es para tu hijo? Mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Es mejor que te salgas de aquí. ¿Y tú? ¿Van a venir por mí? ¿Quién? Todos. Salbijos. Eléctomy biblioteca. Eléctomy solución. Eléctomy. Eléctomymn 시간이 필요한 preparator La justicia de la calle No busca y no te escapes La justicia de la calle Ten cuidado cuando sale La justicia de la calle No busca y no te escapes La justicia de la calle No existe y no te escapes A tu parre, apunte, no despares Ahora van a ver tus pecados muy graves Te crees tipo fuerte, billetes muy verdes Callado es el lobo cuando llega y te muerde Yo cargo el peso de los padres Tu suerte acabaste, te chingaste Niños y las madres, tus secuestras Gente solo cruzan, ya no los detengas Ojo por ojo, diente por diente Venganza se abriga cuando pierdes la mente No aguantas, al suelo pegas Yo no termino hasta que ya no gritas Pasan horas, palabras cortas Agua la cara, ya no puedes, no más Una nota a todas ratas La gente ya no para nunca, jamás